Estamos hablando de Rodolfo Carnevale, director de cine, que presenta, nos va a contar un poco sobre Voces Secretas. Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Camila, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes. Saludos para todo Tucumán, para mis amigos tucumanos. Muchas gracias. Bueno, sí, justamente por Voces Secretas, la película. Contanos un poco de qué se trata la película. La película es un policial de investigación que se trata de, digamos, de una criminalista que investiga junto a un suboficial y un comisario la investigación, digamos, la muerte de Fermín López, que es un conocido y odiado empresario. Y bueno, y los sospechosos son varios, ¿no? Familiares, empleados, todo va hacia quién fue el culpable, quién fue el que cometió el asesinato. Y bueno, y es una película que es de misterio, con tinte policial, que tiene que ver un poco con el tema de perspectiva de género y justicia. Y bueno, se va a estar presentando ahora el 19, no, perdón, el lunes 24 de mayo, a las 19 horas, en la Sala Caviglia. Perfecto. Ahora, ¿la película fue rodada durante la pandemia? ¿Durante la cuarentena? No, fue rodada a finales del 2019 y, bueno, fue editada durante el 2020. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque te la terminaste de grabar y empezó la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Fue terrible, fue terrible. Teníamos pensado estrenar el año pasado y no pudimos hacer festivales y tampoco pudimos. Así que, bueno, por suerte, este año, a pesar de todas estas dificultades y este momento tan difícil que estamos viviendo, es un gran logro haber podido estrenar. Estrenamos en algunas salas inca del interior del país. Sí. Teníamos pensado estrenar también en Cava y en Amba, pero por ahora no podemos. Y, bueno, la película justo ahora está recorriendo, va a llegar a Tucumán, va a llegar a Trevely, por ejemplo, esta semana. Y, bueno, también se estrenó la película en Amazon Prime. Que ya se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver ahí, sí. Se pueden suscribir y pueden ver la película ahí en Amazon, no solamente en Argentina, sino en toda Sudamérica, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Y próximamente en Cinear. Exactamente, en Cinear y Cinear Play. Sí, en la plataforma y en el canal de cine del Cinear. Ahora, esta es tu segunda ficción, ¿no?, por lo que leí. Exactamente. Bueno, sí, es mi segunda ficción. Mi primera película fue El Pozo, que fue rodada en el 2012, estrenada. El Pozo, también se presentó en Tucumán, se presentó, sí, en abril, creo, del 2012 en Tucumán, justamente con un, este, el co-guionista, el guionista que trabajó en la película, es Nicolás Manservizi, que es de Tucumán. Así que le mando un saludo grande y presentó la película a él, digamos, ahí para todo el público tucumano. Y una película premiada también en festivales extranjeros. Sí, 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 la película tuvo un gran recorrido, grandes festivales, también varios premios. Y bueno, y ahora, viendo qué va a suceder con Voces Secretas, protagonizada por Martina Guzmán, Gerardo Romano, con la participación de Rolis Terrano, grandes actores como Andrea Ferrati, Claudio Santorelli, Tupac Larriera, Ezequiel Castaño, Lorena Acuña, Belén Froloff, Florencia Coposensa. Un montón, un gran elenco. Actores maravillosos. Sí, por lo que vimos. Patricia Vigiano, Diego Alonso, Alejandro Müller, un elencazo, la verdad. Ahí estamos viendo justamente, mientras vos contás, el tráiler de la película, un pedazo del tráiler, que les recordamos que ya pueden verla en Amazon Prime. Y a partir del lunes, entonces, en el Espacio Inca, acá, en la sala, Orestes Cabiglia, a las 19 horas. ¿Cuánto se mantiene la película? ¿Es solo ese día o se mantiene? ¿Cuánto tiempo se mantiene? Sí. No, ahí en Tucumán va a ser solo una presentación, va a ser ese lunes, 24, a las 19 horas. Antes hay un corto que se llama Del Fuego de los Hornos, que lo pueden ver. Perfecto. Y bueno, como les comentaba, o sea, pertenece ahora al circuito Inca de las salas y se está estrenando en el interior. Y para quienes no pueden ir, prontito, digamos, la pueden ver en el canal Cinear o en la plataforma también del Cinear. O quienes tengan Amazon Prime pueden verla por ahí. Perfecto. Llegó justo con el nuevo bebé también, ¿no? Felicidades. Ah, sí, 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 ahí estoy esperando, sí, justamente. Ya falta muy poquito, voy a ser papá, estoy en el octavo mes, así que ya, ya. ¡Ay, como yo! ¡Felicidades! Debe estar chocha tu mujer con la panza en este momento. Ah, mirá, mirá, qué bien. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo. Bueno, Rodolfo, entonces, invitamos a todos al lunes, no pueden perderse el estreno de la película acá en Tucumán, en la Sala Oreste Escabiglia. Único día, a las 19 horas, así que vayan sí o sí a ver voces secretas. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Un beso grande. Un beso grande. Bueno, ahora vamos con Leo. Bueno, gracias.